A fin de disminuir el costo de la vivienda económica y que más familias neolonesas adquieran su patrimonio propio, el gobernador Samuel García firmó el Pacto por la Vivienda Social de Nuevo León, destinándose a un fondo de 100 millones de pesos para apoyar a las familias de escasos recursos. Ahorita hicimos un gran paso en vivienda. Vienen muchos beneficios a la población que van a empezar a notar. Descuentos de ISAI, descuentos de derechos, descuentos en el registro público, en catastro. Para desarrolladores, 50% se elimina el impuesto a la extracción. Vienen muchas oportunidades con este pacto.